Música Música Pega Díaz, Canevaro al arco Barto, se retrocedió Se le vendía Va a buscar una pelota Se da cuenta que no va a llegar Porque el balón tiene destino de Tiro directo al arco Entonces tiene que volver, como está apoyado El goleador, Fresonti para dentro Centro segundo, Pano Por Tirole Música Olímpico Todo lo que pasa Se ve la imagen cuando Piper Se queja, se viene la compra Se quedaron parados, muchachos Y en Vega Díaz, Canevaro, si está bien ahora Y la pierde, y la pierde Y la pierde, ¿eh? Música 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 Tocó para la subida del surdo Lucas Díaz Música 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 para que se quiera al corte de la banda ya le sale ni el tiro del final también por el defensor activo siempre con los ojos sobre el balón cabral me viene la punta de la pelota por el balón cabral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.